... Hoy acá una actividad armada por Acumar, por los comuneros de la comuna y el conjunto de los que estamos trabajando, mostrando lo que se ha avanzado en la cuenca Matanza de Arrachuelo, lo que parecía un imposible hasta hace muy poquito tiempo, hoy hace muy poco la Presidenta habló de la culminación del Camino de Sirga, la relocalización de los puestitos de la Saladita, un conjunto de cuestiones muy concretas que están transformando en los hechos la realidad de la vida cotidiana, pero que a la vez también desde este lugar que estamos hoy, que es la Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo las enormes demoras que tiene el gobierno de Macri, que no solo no pone el dinero que tiene que poner por ley en Acumar, sino que tampoco ejecuta el dinero que el gobierno nacional pone, por ejemplo, para relocalizar y para localizar mejor las viviendas que están en esta margen del Riachuelo. Hemos incorporado el servicio de correo para que también pueda haber una mejor distribución, todas tareas que tienen que ver con esta vida cotidiana, pero que quien tendría la responsabilidad de modificar esa cotidianeidad parece hacerse el desentendido y en ese terreno las políticas públicas, las políticas del gobierno nacional, van a seguir trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con AISA para el tema de las cloacas, con el Correo Sancar para facilitar la distribución, con el Ministerio del Interior para generar mejor acceso a la documentación y esa tarea conjunta, esa tarea del gobierno nacional y de las organizaciones sociales va a empezar a producir estos resultados que también hoy queremos celebrar. A mí me ayudó muchísimo por el tema de aprender a saber lo que es un monotributo, lo que es un costo, cómo saber vender, a quién va destinado, cómo desarrollar el microemprendimiento. A mí me sirvió mucho, espero que a mis otros compañeros también, y la idea es eso, difundirlo para que vean que se puede. La problemática que tienen los vecinos del Camino de Circa de Villa 21-24 con respecto a la negación y a la falta de respuesta de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que los vecinos necesitamos el apoyo más que nunca de la nación, de Acumar Nación, porque con respecto a la relocalización de los vecinos se complica y muchísimo. La verdad que son 1.334 familias las que hay que relocalizar solamente de Villa 21-24, que es por ahora el espacio más complicado. La ciudad no quiere respetar las pautas de los vecinos, hay una mesa de trabajo que no respeta la ciudad de Buenos Aires, la cual plantea un perímetro en el cual puedan relocalizarse los vecinos, que sea siempre en el ámbito, si hablamos en el espectro mayor, en la Comuna 4, para no alejarnos de nuestros colegios, de nuestra salita, de nuestros vecinos, que ya venimos luchando y bastante por nuestros espacios en la Villa.